Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí de nuevo en un nuevo Muer del Plato. Esta vez estamos con Luis Arroyo de Alma Club, una empresa, mini empresa chilena con ascendencia palestina. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas noches. Bien, aquí, muchas gracias por la invitación. Luis, cuéntanos un poco quién eres tú, qué haces y qué es lo que es Alma Club. Mi nombre es Luis Arroyo Majlouf, Alma Club. Bueno, yo soy psicólogo de profesión, trabajo a un ejército de psicólogos y Alma Club es como mi segunda patita, no sé si llamarlo segundo trabajo, pero es algo que a mí me entretiene mucho, entonces no puedo llamarlo trabajo. Es un emprendimiento de venta de café árabe, café y producto árabe en general que importo del Medio Oriente. Y bueno, esto nació netamente producto así como de mi ascendencia palestina. Mi abuelo nació en Bet Yala, en Palestina, un pueblito cercano a Betlem. Y él aquí siempre como que nos inculcó como buena familia árabe el tema de los negocios, el tema del contacto con la gente. Así que así nació esta idea que es como una especie de cafetería virtual. Excelente. ¿Y qué es lo que tú intentas transmitir con tu marca, con tu emprendimiento? Mira, lo que yo intento mostrar, más que solo tomarte un café, son dos patitas de esta pregunta que te voy a responder. La primera, que más que solo tomarte un café, es vivir la experiencia de preparar un café árabe como corresponde, un café con cardamomo, que es la especie que lleva el café árabe, que es como bien distintiva. Tener tu cafetera, tener tus tazas, probar algunos otros productos que yo siempre voy metiendo entre medio. Por ejemplo, hoy me llegaron dulces que son dulces árabes, pero vienen de allá, vienen empaquetados. No son como la bandejita que uno compra aquí en Patronato, son muy diferentes. Es como el, no sé, el super ocho de acá, así como que allá venden otro dulce que se llama Mahamul. Entonces me llevo hoy día y también van los packs la gente que sienta esta experiencia de efectivamente estar comprando un producto del Medio Oriente sin salir del país. Que es súper difícil hoy en día, porque claro, uno puede mandar a pedir a esos países un producto, te va a llegar cinco meses después y te va a salir diez veces lo que pagaste. Claro, pues no, y vienen en barco. Y el barco pasa por distintos puertos, pasa por distintas manos. Entonces, si no pedís como en cantidad, es un poco complicado que te vayan llegando los envíos. Y por otro lado, la idea de esto también es transmitir un poco la cultura de mi abuelo, que es la cultura en la que yo también crecí, que es la cultura palestina, esta suerte de recibimiento general que yo cuando voy a ver a mis parientes siempre, oye, un cafecito, como que siempre está presente el café, los dulces, esta como gastronomía que desciende de una cultura. Siempre mi abuelo me dijo, el café junta a la gente, el café es para recibir a la gente, el café es grato. Entonces yo crecí con eso, crecí con esta idea, y se me ocurrió que también con el Majlux puedo distribuir un poco de esta cultura que está un poquito invisibilizada por este tema del conflicto, que se habla de Palestina muchas veces para mal, y cuando pasa algo bueno en el Medio Oriente son los árabes, no el pueblo palestino como sí. Entonces, en todo este lenguaje de la guerra siento que esta es como una pequeña trinchera mía también de visibilizar al pueblo, sus tradiciones, su cultura. Así que así nació. Esa es la idea. Qué buena. Oye, y cuéntame cuál fue el primer producto que tú trajiste, cuál ha sido como el que ha hecho el boom, y cuál es tuyo como el favorito. Mira, el primer producto que yo traje fueron cafeteras con café. Solo eso, solo las cafeteras y el café. Y no tenía tazas, no tenía, bueno, ahora mando con pañuelos, mando con jugo de dátiles, que es un jugo en polvo sabor dátiles, que ni yo lo conocía porque no me gustan mucho los dátiles, pero el jugo es muy rico. Entonces, ahora viene, claro, con el majamul, va con la bolsita del cardamomo, entonces mi producto estrella en estos momentos yo creo que es la cafetera. Sigue siendo la cafetera. ¿No se ha perdido eso? No, porque aparte cambié el modelo. Me di cuenta por una parte que las cafeteras de de cobre revestidas en estaño a la cocina normal es complicado porque el cobre transmite muy rápido el calor. Entonces es muy fácil que el café se te suba, se te, se te, en la preparación, bueno, ahí yo siempre envío un manual, el café se sube en algún momento, porque es cuando tenéis que retirarlo, pero cuando estáis con la cafetera de cobre, la cafetera sigue caliente, entonces el café sigue subiendo. Con estas cafeteras que son de acero inoxidable, que son más bonitas estéticamente también, me ha sido, pero mi producto estrella, aparte del que le tengo más cariño porque me encantan las cafeteras, los sesbes, y tengo mi colección de sesbes, así que yo creo que por ahí va. Y el café con medio cardamomo. Yo vendo tres tipos de café, café sin cardamomo, café con medio cardamomo y café con extra cardamomo, pero mi favorito por siempre, y esto por gusto personal, medio cardamomo, que es como no tanta intensidad el cardamomo, como que se siente el café y el cardamomo. Y la gente también es el que más, más me compran. Ya, el más popular entre los cafés. El más popular, sí. Y el más rico, por lo demás. Yo lo digo bastante, el más rico. El más rico. Luis, mira, cuéntame un poco, ¿cuál es tu relación con los desayunos y por qué tú crees que los desayunos es parte esencial del día y que el café es parte importante del desayuno aquí en Chile, por lo menos? Ya, mira, yo ahí tengo mi explicación bastante puntual. Yo para mí no existo en desayuno si no es con café, para empezar. Para mí el café en un desayuno tiene que estar, es parte primordial, más que un té, más que un jugo, de repente hasta puedo estar sin el pan o sin algo para comer, pero el café no me puede faltar. Entonces, leyendo un poco estas características del café árabe, uno consume el café porque se supone que el café te despierta un poco, ¿cierto? Eso es como la creencia y bueno, funciona en base a la cafeína. El café, el café normal que uno consume habitualmente de otros países que no es el café árabe, lo que produce es un, como un shot de energía que es bastante intenso, pero dura muy poco. Ya. No sé si te ha pasado que te tomáis un cafecito, por ejemplo, y pucha, ya después la esterola anda y muerto de sueño igual. Entonces, el café árabe... Carrera 100 metros, una cosa así. Una cosa así, una cosa así, ¿cierto? Como que se te fundió el motor después de un ratito igual. Ya. Entonces, el café árabe que se sirve en pequeñas proporciones, de verdad, el café árabe, las tasas que uno vende para café árabe son de 5 centímetros de alto, no son más grandes que eso. Y es la medida justa, es la medida justa. Entonces, lo que produce el café árabe, más que darte un shock de energía muy potente y a corto plazo, es que te da un shock de energía un poco más débil, pero a muy largo plazo. Entonces, esa energía se dosifica en el día. Ya. Entonces, no tenís como energía de 1 a 100 en 10 minutos, sino que tenís para 2 horas 10 de energía. Entonces... Claro. Entonces, se mantiene. Y obviamente la energía va asociada a la atención, a la concentración. Entonces, el desayuno es primordial, por ejemplo, para los que ejercemos labores de escritorio. Mi pega formal, que es una pega que me... un trabajo que me pide estar muy atento, estar muy pendiente. Yo soy psicólogo, trabajo en educación, entonces tengo que hacer muchas cosas administrativas que me piden estar súper concentrado. Entonces, sin un buen desayuno es difícil. Es difícil. La sensación de la guata vacía, hijo, que no acompaña mucho. Tu productividad baja 100%. Baja totalmente sin café. Mi productividad es directamente proporcional a la cantidad de café que tome en la mañana. Así de tan cantidad. Buena. Dime, Luis, ¿con qué cosa a ti te gusta combinar tu café? ¿Con qué? ¿Con pan? ¿Con qué? ¿O no sé? ¿Con un desayuno? ¿Con un bol de fruta? No sé. ¿Cuál es tu mejor combinación? Mira, si hablamos del café árabe, yo creo que no hay mejor combinación que el café árabe con los dulces árabes. Ya que ahí yo estoy cogiendo que yo no vendo dulce árabe. Tengo como un dulce árabe que es llegado hace súper poco. Pero la mezcla del café, que es un poquito más amargo con ese dulce que es bien intenso, bueno, el azúcar también da energía, es súper rico. Yo creo que ahí mi desayuno favorito es levantarme y tener en el refrigerador una bandeja de dulce árabe, preparar mi cafecito y tomarme unas dos tacitas con unos dulcecitos árabes. Yo creo, pero maravilloso. Empezamos el día. Empezamos, sí. De verdad, de verdad es para mí, aparte es rico despertar y comer algo, comer algo así como que digáis, como ya estuve toda la noche en reposo, no tengo nada en mi estómago, vamos a llenarnos de energía. Entonces, para mí, como este tema del desayuno, de verdad es el café. Es el café y el mejor acompañado por unos dulcecitos árabes. La verdad para mí es lo mejor. Es lo mejor, qué rico. Y ya para finalizar, Luis, cuéntame un poco dónde encontramos tu Instagram, tus redes, cómo nos podemos contactar contigo. Yo trabajo en base, casi netamente a Instagram, son muy poquitas las cosas que subo a Facebook, de hecho lo tengo un poquito tirado. Instagram, almajluf, arroba almajluf, A-L-M-A-J-L-U-F, todo junto. Ahí van a encontrar la página con todos los productos que tenemos, las tasas siempre van cambiando de stock, entonces, obviamente, todas las tasas que tengo publicadas no son todas las que me quedan, pero una vez que se dialoga por la compra, yo le mando siempre el stock de tasas disponible y siempre, en todos los sets, las tasas son a elección. Así que en almajluf, en Instagram, me pueden encontrar. Igual aquí abajo, en los comentarios, vamos a tener todas las redes sociales de Luis, para que lleguen y cliquen y se vayan al tiro a su página de Instagram. Bueno, Luis, aquí hay en este una miradita. Luis, muchas gracias por la conversación, súper grata. Muchas gracias a ti. Y esperamos que puedas visualizar un poco más de tus productos y de tu ascendencia, que es súper importante y no perdamos esa tradición que muchas veces yo siento que como chileno la he perdido un poco por miedo a compartir lo que soy. Y creo que es súper incorrecto que tengamos ese sentimiento de se van a burlar de lo que soy. Claro. Tenemos que estar orgullosos de nuestras raíces y ver de dónde venimos para saber dónde vamos. Y nunca negar nuestras raíces y en el fondo el ser humano, todos nosotros en nuestra individualidad también somos producto de una construcción socio-histórica y eso es súper importante tenerlo presente. Muchas gracias, Luis, y espero que volvamos a conversar en un futuro cercano. Cuando necesiten, cuando quieran, estoy a disposición. Saludos a todos, que tengan un buen día. Gracias.